Ahora lleva, ahora lleva A ver... ¿Lo estás grabando? Y yo quiero una foto así Mira Paula Si claro que ella nunca va a morar Ya no me he caído La chica se va a caer en cualquier momento Estaría buenísimo que se cañera Ay Dios me imagina bien Es que esto se mueve mucho Es que esto se mueve mucho Si la piernas segura Si claro Vamos pero esta barato ¿no? Una, dos... Tía y lo de Paula y Robert ¿Quieres callar? Ya esta grabado Ay que me caigo